¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soñó contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, viene especida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llega esplante a la de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejando entrar al fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo, traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro, como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como ves que se ahoga en su propio mar ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? Es como poder ser dueño del tiempo Y así detenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más veis Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber las luces del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Es como escribir la última historia Es como escribir la última historia Gritando pasión en vez de victoria Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Arriba Amarte así es de verdad Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos, amarte así es verdad El corazón entregado, tan lleno de paz Amarte a ti, soñar despierto, amarte a ti Amarte a ti, soñar despierto, los ojos abiertos Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te perdido, no, 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 no He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Y es que cuando se ama, nada es demasiado Enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te amo de nuevo Te extraño, te amo de nuevo Yo contigo, yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Rodis Rodis Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo Dre I feel you Quisiera llorar Sentimiento Come on Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí hasta el fin No te quiero ver Cuando el aire se agota Y te aprietan las botas De tanto andar Cuando la cuenta es injusta Y lo que más te gusta Te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Las un pasos al frente Que son urgentes las cosas que siempre has callado Gritar y gritar y gritar y gritar Y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Puedo ser feliz Aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben cargar Las palabras en el frío De mí nadie me ha prohibido gritar Como un perro asustado Que nunca ha ladrado Te sentirás Como un disco incidado Que nadie ha tocado Te sonarás Porque nadie firmó con su sangre Una ley que te quite el derecho De pasar al frente Y mostrar los dientes Soltando la voz de tu pecho Y gritar y gritar y gritar Y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz Aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío Nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro Se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más Que condenarlo al callar Y gritar Y gritar y gritar Y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz Aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío Que a mí nadie me ha prohibido gritar No se suelta si se aguanta No ya siressed No se suelta si aguanta Semana no se le帶 No se suelta si aguanta Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Mal letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Marchitaba mi mente ¿Y será Que aún no se llenaba la luna? ¿Será Que el tiempo fue denuando nuestras ganas? Será 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 la luna Será 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 La luz que ama Será Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles En los niveles más bajos De mis latidos Del corazón Entre lo inverosímil De mis frustraciones ¿Será Al etargado en el tiempo Nuestros ganan? Será 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 La luna Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será Será Que el tiempo fue denuando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Que aún no se llenaba la luna 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 Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si sólo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mar Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencón Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencón Claro que se perdió, no será la primera vez Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Claro que se perdió, claro que se perdió Claro que se perdió, no será la primera vez Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar ¡Gracias! 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 Y gracias a la vida hoy te quiero más ¡Gracias! ¡Gracias! La vida nos separe cada día más ¡Gracias! La vida nos aleje de la realidad ¡Gracias! Tú buscas un desierto y yo busco un dolor Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado a ti ¿Quién te besará? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos Solo yo ¿Quién te hará tripiar? Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Él me empieza la cabeza Guayo, guayo ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará Y quitará las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Él me empieza la cabeza Hoy te irá besando hasta los pies Quién subiendo hasta la cabeza Rasta más Hoy te irá besando hasta los pies Quién subiendo hasta la cabeza Pociti, 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 va Va, va Te irá besando hasta los pies Quién subiendo hasta la cabeza Te va, va, va a besar Va, va Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te debo a besar Te rompí esa la cabeza Hoy, 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 hoy Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Él me empieza la cabeza Hoy, 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 hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Y una historia me he inventado para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió, que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones, pero quién me iba a decir que difícil es vivir. Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Un día es un siglo sin ti. Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Esta música es tuya, tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías Palabras de amor, acordes y melodías Que robé de tu corazón y ahora solo mi alegría Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tu nube subido Y cada día contigo puedo volar un poco más alto Esta página es tuya, es tuya la fantasía Derramada sobre un papel, aquí estás, vida mía Mi voz es tuya, mi voz es tuya, mis manos también son tuyas Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras Porque soy un perfecto bandido Que ha encontrado en tus brazos descansos Has posado tu risa en mi llanto Relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus besos cautivo Que más puedo pedir Que más puedo pedir Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus besos cautivo Que más puedo pedir Que más puedo pedir Que más puedo pedir Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pero nunca te olvidaré Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Como olvidar tu amor Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te voy a olvidar, amor Ya estoy mal Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez mejor Nada, nada parece caminar ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor A pesar de que la luna no brille Mañana Me dará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Vaga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo, niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Que rían Que rían Por esto Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome a gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños Una noche Solo sueño Desde entonces Para verme cada día Junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Sería ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí un largo infierno El dolor se me hizo eterno y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste conocí el infierno El frío, la soledad, el miedo a volver a amar Y es que sin ti cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento por arrancarte de mí Y ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora, ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia me golpeaba en la ventana No podía dormir, te esperaba Buscaba tu cuerpo, tu olor Y sumido en un mar de toros Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo, quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi esperanza Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entre la nada Me muero de frío Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Si no estás conmigo, no hay nada que fingir Si no estás conmigo, no hay nada que fingir Una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no estás conmigo, no hay nada que fingir Es que no hay nada que fingir Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada en este mundo No sé Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú le quedas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti De ti Oh, 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 oh Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú le quedas? ¿Tú le quedas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Tengo la oportunidad esta noche de compartir uno de los temas inéditos que será parte de este disco, necesitaba fuerza, necesitaba garra y la única que me podía dar, esa fuerza y esa garra es Alejandra Guzmán. Hombre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. No aceptan nuestro amor. No, no, no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si eres lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¡Gracias por ver el video! Ya no! Amor Amor Gracias por ver el video.